Hay un montón, tío, hay un montón. La chavala y la de catapulto está pegando. Esto no se escapa, tío. Estamos cogiendo A4 a dirección Getafe Madrid otra vez, A4 a dirección Getafe Madrid otra vez. ¿Qué pasa, tío, 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 tío. Casi la piscuna, tío, 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 tío. A ver, M50. Vale, vale. Sigue, sigue, sigue por aquí, venga. El picolito, el picolito. Tiro tiene la piscuilla. Mira, mira el pico lento, se sale. Se empota, se empota. Cuidao, cuidao, cuidao.